RICARDO AREDES ¿Puedo hacer una introducción a por qué te estamos molestando? Dale, sí, sí RICARDO tiene seis meses de edad menos que yo Su padre fue intendente en General San Martín En la zona de Ingeniero Edesma Con una trayectoria impresionante como médico pediatra Su madre también era... Era odontóloga tu madre, ¿no es verdad? Odontóloga, ortodoncista Ortodoncista Ellos ejercieron profesionalmente en la comunidad Una opción por los desposeídos, por los pobres Tuvieron una lucha interesante El padre de Ricardo fue intendente en 1973 De origen radical, pero fue en el Frente Oficialista de entonces Cuando llega el golpe de 76 Como casi todos los que manejaban algún ejecutivo municipal, provincial Fueron detenidos durante un año En esa detención primera ya estuvo vinculado El Ingeniero Edesma y su dueño principal Carlos Blackié Al año, después de dos destinos de prisión distintos Vuelve a... es liberado Vuelve a su ciudad Tu papá Y en marzo del 77 Si mal no tengo Y en mayo 13 Se lo llevan En su propio auto que aparece después tirado acá en la ciudad de Buenos Aires Unos meses después Y nunca más apareció La Argentina hasta ahora no había logrado sentar empresarios La pata civil de la dictadura militar En relación a lo que ocurrió en los años de la dictadura La semana pasada tuvimos la noticia de que se eleva a juicio la causa por Por los desaparecidos del Ingeniero Edesma Que son más de 30 Que fueron más de 30 Y dentro de los que está Obviamente El doctor Luis Aredes Vos en miércoles estuviste en San Martín Por lo que he leído por ahí Te declararon un ciudadano y listo Junto con otros hijos desaparecidos ¿Es verdad? Mi hijo desaparecido Militantes de derechos humanos Que se salvaron Se volvieron Después de estar en el estrés Y sí Es algo muy importante Lo que ocurrió en el Consejo del Liberante Con los legisladores del kirchnerismo Y de la izquierda Con la ausencia Que los concejales de la Unión Cívica Radical Por supuesto que ya subieron Y no subieron En la entrega de los certificados Pero bueno Ricardo Dos Sí A pesar de que Frente a la Conciencia del Liberante Está el estrés Al doctor Alfonso Donde dice Con la más gracia Se educa Se come Y otra parte más Dice a él Muy contradictoria La gente La unión Cívica Radical Esa De esta por ejemplo Yo tengo dos o tres En realidad va a ser una entrevista Que mi compañero acá Diego va a intervenir También en cualquier momento ¿Vos tenías 16 años Cuando se llaman a tu papá? Sí, sí Estos 44 16 años Yo no sé si ir ahí Porque la verdad Que no tengo ganas De ponerte tan Tan en un lugar De carne viva ¿Qué se siente Que 44 años Después de 77 Vas a juicio El patriarca Del imperio ¿Qué sentís vos? Lo que Siento Es De que la verdad Que nos hubiese gustado Estar Junto a las madres A los padres Y a los familiares A los familiares Que se ha perdido De la ESMA ¿No? Recibiendo esta noticia ¿No? Y que ya no están ¿No? Las madres Y los padres Lo que siento Es que Será realmente Un juicio ¿Se podrá llevar Adelante un juicio A este hombre? También tenemos Nuestra gran Gran duda Este Y después Lo que sentimos También es que Habrá jueces Que se encargarán De conformar El tribunal Que lo juzgará Este hombre O sea Todo suena incógnita ¿Vos crees Que va a seguir esquivando A partir de la impunidad De su inmensa fortuna Y poder de décadas Este A la justicia Este es un caso Que se haga leer De su jueza Entendida De su juicio La casa De mi padre Y la casa De la noche De los apagones Y eso es un hecho Histórico Ahora que se conforme El tribunal Yo no sé La justicia De hoy Ha sido bastante Cómplice Con los Poderes económicos Así que no sé Quién se atreverá A juzgarlo O si negociarán Algo Todo es una incógnita Personalmente Lo sentimos Sí Lo senten Mis hermanos Supongo que Lo senten Mis hermanos También Que todos Veremos Qué es lo que pasa Están elevadas A juicio Las causas Ahora falta Confirmar el tribunal Y el día 20 Se hace la famosa Pericia Psiquiátrica Para ver Lo que es Hice el buceo De abogado De Blasher Para ver si Si está En condición De ir a juicio A contar A juicio Cosa que Que el 7 de octubre De este año En Alemania Tuvo que ir A juicio Un nazi De 100 años ¿No? Que ya que te di cuenta De lo que hizo Así que No es la primera vez Que esquiva La justicia Así que Bueno No sé Qué pasará Ojalá Que esto Sea un hecho histórico Pero estoy hablando Estoy con un hecho histórico Todo esto Y Se puede Llevar adelante Esta cuestión Que esperamos Hace 45 años Y Decime una cosa Ricardo Vos tenés Toda la vida Militando en Derechos Humanos Prácticamente Si Y Toda la vida Si ya lo sé Digo Este Vos sabés que Es algo curioso Lo que te voy a decir Yo empecé militando Muy joven En la juventud radical Con lo cual Yo te conozco a vos Y a tu papá Sin haberte conocido nunca Por una cuestión De que era un caso De los 30 mil Era un caso Este De una aberración Y de una Y de una locura Y que Era el caso Que más Abiertamente Demostraba La complicidad Del poder económico De la Argentina Con el golpe de estado Y con la represión Y con todo lo que ocurrió Vejatorio Y violatero De derechos humanos Yo lo que pregunto Yo lo que pregunto es ¿Por qué te preguntaba esto? Porque Es un caso Que ha tomado visibilidad Por redes sociales Ni siquiera por los grandes medios Lo que va a pasar en Jujuy Por lo menos En esta ciudad de Buenos Aires No Lo sacó Pasquen a 12 Lo sacó Pasquen a 12 Y efectivamente Como decimos Acá en Jujuy Los medios Masivos De televisión Y de Frente de esta Tienen La propaganda De la edema Obviamente No lo van a hacer nunca ¿No? Y más En el libertador Que no se va a hacer En el edema Todo es Vía Este 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 Facebook O vía Este Whatsapp Este La que supera la gente ¿No? Porque es todo un silencio Es todo un Un negacionismo Absoluto O no está Hecho histórico Que se produce En la cita de Jujuy ¿No? Entonces Acá muy poca gente Lo sabe Muy poca gente Que bueno Que gracias a las redes sociales Los que le interesa Y siguen las redes sociales Están enterando De estas cosas ¿No? Los diarios de Jujuy Y los medios de información De libertadores Que se trae a San Martín Que es mi pago Hasta ningún punto de vista Tocan el tema ¿No? Ajá Vos Antes de seguir un poco Ahí leía el otro día En realidad no leía Digo Te quiero contar algunas cosas Quiero hablar de tu madre Porque mañana es el día de la madre ¿No? Este Y Yo tengo una imagen De hace unos cuantos Dos años No me acuerdo exactamente Cuando Que la última madre De 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 desaparecidos Que había quedado Era tu mamá Y era la que Daba vuelta sola En la plaza De libertador San Martín ¿Es verdad? Lo que pasó Es lo siguiente Empezamos a matar Todos Padres Madres Y familiares A partir de la marcha De los jueves Como se han En plaza de mayo Después 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 Ante la impunidad Que había Hacía mesa En la salud De las madres De no saber nada De los hijos Entonces fueron Enfermanos Y muriendo Hasta que Murió la última madre Que le acompañaba A mi mamá Y ese jueves Tuvo que salir sola Con las fotos Y fue Fue tremendo Eso Porque Me quedaba mucho Mi vieja en la plaza Porque se acordaba De las madres Aparecidos Y Tuvo que tomar Mucha fuerza Para Para salir Ese jueves Y Justo pasaban Unos Turistas Que estaban Visitando el Parque Nacional Carilegua Y Obviamente Les impresionó Mucho Ver a Una mujer Compañero blanco Dando vueltas A la plaza Que entonces sacaron fotos Y transmitieron a Buenos Aires Mandaron a Buenos Aires Y ahí se ve Las famosas fotos De ellas Marcando solas Pero Iniciamos Todos Madres, familiares Hijos Todas Las marchas De los jueves Y después Se hizo la marcha Uniendo los dos pueblos Más castigados Que es Carilegua Y el libertador San Martín Recorrando Las noches De los apagones Que fueron Sita noche Las dos primeras Fueron De Detenciones Masivas A mi Me tocó Voltar en una noche En la segunda noche De los apagones En la plaza Central Y me detiene Por una Por media hora Una camioneta De Edema Con linterna Y todo En la oscuridad Total De la población Y que solo estaba El ingenio De Edema En la safra Que tenía luz Ellos tenían luz Y el pueblo Todo oscura Y con gente Gritando Que no me lleven Eso es lo que me acuerdo Sí Ricardo Yo le quiero preguntar Y lo hago también Con todo respeto ¿Cuál le parece Que ha sido La enquina De este sector económico De esta gente poderosa Que usó El poder De la oscuridad Digamos Contra Su padre ¿Dónde le parece Que surgió Ese tema? ¿Fue con la disputa Por el tema De impuestos? ¿Fue por el carácter Social De su militancia? ¿Usted ¿Qué impresión tiene? Lo que pasa Es que Meintapá fue contratado Como médico De la empresa Le Edema En el año 58 Cuando él Estiría en Córdoba Se había Estirido en Córdoba Como médico Y después Al visitar El colegio médico De Córdoba En uno de los cristales Que la empresa Le Edema Se quería De un profesional Médico Entonces él Va Presenta los papeles Y lo contratan Y va con Mi dos hermanas Muy chiquitas Ya va Embarazada De mi hermano Y Lo que pasa Es que ahí Se impacta Mi padre Al tomar La realidad De lugar Que morían En la época De Safra 15 17 niños Por día ¿No? De los hijos De los trabajadores De campo ¿No? Mal pagos Explotados Que eran familia Entera Que trabajaban En los surcos Desde las 5 de la mañana Hasta la 6 de la tarde En pleno sol Que son Tremendas Las temperaturas Y eso es lo que Lo reveló Mucho a él Y Le pidió Al Al ingeniero Ribetti Que era el administrador Del ingeniero En ese tiempo Venía de la sección De Herminio Rieta El dueño del ingenio Más medicamentos Para salvar A los chicos Entonces Él Dijo que El de la mañana De gastar más De la salud De la salud Porque lo que Lo único Le tocaba Era producir Y ahí empieza El gran conflicto Porque los Los obreros De campo Y el sindicato Empiezan a conocerlo A mi padre El compromiso Que tenían conmigo De salvar La vida De su hijo Y bueno Ahí se recibe Un gran apoyo Lo echan a mi padre En plena zafra Los obreros Paran la plena ciudad La única vez Que paran Las zafras De Desmas Hasta que Les reincorporan Y después Cuando tenía las zafras Ya se va Por el grupo Golondrina De trabajadores Que era el apoyo De mi padre Ahí lo echan Después Para atingar A mi padre Como director De lo quitar Y ahí nacido Pero él Él decide Volver A Desmas A comprar un terreno Y empieza a construir Una piecita Después dos Y se pone a trabajar Como médico En el sindicato Porque no conseguía Trabajo En la ciudad De libertad De Lanzo Martín Por donde De Desmas Entonces tenía que ir A 15 kilómetros Del lugar A trabajar ¿No? Era así la historia ¿No? Y él decidió Quedarse ahí Y estar con los suyos ¿No? Con la gente Del movimiento Obrero y Videro Ricardo Yo hace unos años Leí que en la casa De tus padres Hoy ya funciona Una asociación civil ¿Así? Antes sí Antes era Antes Que Tapoma Ahora no Ahora Ahora Se está por ver Cómo se construye Un Zoom En un En el Triángulo En el barrio Triángulo En el Libertad de Lanzo Martín Que ha sido donado A Tapoma A ver cómo Y también Toma una campaña Para Construir Un Zoom Para que Funcione A Tapoma ¿No? Por la gente Que ha tomado La tierra Y que Gente que necesita La techa ¿No? Yo estuve El día jueves El día de más calor Que hubo En Edesma Terrible Terrible Yo ya me había olvidado De eso Y me pedí Que me llevaran A los asentamientos Nuevos Que se hicieron Y ya no puedo creer En el estado Que vive la gente En este lugar Todos Es obreros Estados De Edesma O que O que estuvieron En familia Y gente Que Con chapa En casa de chapa Con chaves Con letrina Otras no En agua Y con chico Y vi un incendio Y más El día jueves Yo no podía creer No podía creer En el estado De abandono De la falta De dignidad Que hay En el libertador Lanzo Martín Y a medio A que un kilómetro Está la empresa Que hace récord En producción En los fines de año Cuando finaliza la chapa Algo no funciona Evidentemente En mi provincia De Chupuy Bajo La gestión de Morales Bajo la gestión Del intendente Que también Me da un cívico Radical Y bajo también La gobierno Nacional Que evita Hablar de estos temas Porque todos los gobiernos Hacieron negocios Con Edesma Porque es una empresa Que produce Elementos Que utiliza Montones de gente Entonces es muy difícil Ver cómo Llevar Llevar adelante Un juicio De la humanidad La que Perteneció al grupo De Ascuénaga Que era el grupo Que financió Algo que ha estado Con los empresarios Entonces es muy difícil Esto Nosotros Hace 45 años Venimos resistiendo Venunciando Visibilizando Esto Ahora Salimos a buscar La democracia Para que todos Estuvieran En el lugar Que están Pero Esto es un hecho Histórico Importante Que se va a producir A Canchipú Que no le dan La importancia Que se merece Pero no sé Cómo será El poder político Cómo lo tomará Esto El poder político Gobernante Así que no sé En realidad El juicio Corregime Si estoy equivocado Richard El juicio La que se tiene que Llevar a cabo En Salta ¿No? En Jujuy Jujuy Se tiene que hacer En la provincia Con lo cual Vos tenés Claro Vos tenés Todas las reservas A partir de la modificación Que hizo de la corte Y de las justicias Temorales En los años Que lleva de gobernador En esta última etapa Pero es histórico esto Me parece que viene Desde los tiempos Perdón Déjame terminar algo Me parece que esto viene Desde los tiempos De Horacio Guzmán Y todos los gobernadores Que sucedieron En los últimos 38 años Digo Nadie se ha querido Pelear con Con los black Y con Ledesma Lo que Lo que pasa Que no Lo que nosotros Esperamos Como hijos De desaparecidos Lo que esperamos Viviendo Yo vivo en Bolivia Y ahora estoy acá Por el tema De mi papá Y ahora estoy acá Por el regreso Mañana Que Que No nos dejen solo Que los medios Ya que elevaron No nos dejen solo En este Tramo Final De esta historia Porque costó Mucha sangre Costó Muchas vidas Hay mucha persecución Hay mucha Miedo a Ledesma Para que la gente Por si se queda Sin trabajo Si se junta Con nosotros Yo solo lo pude ver Cuando fui El día jueves Pasado Caminando Por la personal Que hay Del director Al barrio Ledesma Al escuadrón De la media nacional Donde estuvo Mi padre Preso Que había una visita Ocular ahí Me siguieron Me pico De la policía De la Privada Ledesma Esto ya Porque hay Hay cosas Que ya Nos asustan Si no Posiblemente Te asusten Y me preocupen Que esta gente Se impugne En la democracia Que no puede Tanto llegar ¿No? Si Seguramente Mira Yo te La verdad Que te escuchaba Y Si es un tema Que hay que Visibilizarlo Nosotros vamos A poner Un granito De arena El que tenemos Y trataremos De hacer Todo lo posible Porque Porque yo creo Que es un pedido De ustedes De los familiares De los hijos Y también De toda la sociedad Vos fijate Que cuando quisieron Meter el 2x1 Este La sociedad Se lo dio vuelta Es un tema Que hay que poner En la agenda Pública Porque es la sociedad La que va a estar Al lado de ustedes Tal vez Los concejales Radicales No se atreven Hoy día A bajar A saludarlos Si quiera Probablemente Tampoco el gobernador Se atreva A terminar Con ese estado Policial Que pone Ledesma En los tiempos De la dictadura Porque aparte No es un gobernador Que se caracterice Por su valentía Es valiente Con los pobres No es valiente Con los ricos Al estilo Macri Si Yo lo que Si me Alegre mucho Cuando Le comuniqué La La Que El Fue Sánchez De que Fue y Le daba A la casa De mi padre Se lo comuniqué A don Hipólito Solari Y el que fue amigo De mi padre Me mandó Unas hermosas Palabras Con su mujer Tesis La verdad Que Lo guardo Con mucho cariño Las palabras Del autor Hipólito Y después Bueno Estamos esperando Estamos esperando Que nos ayuden Que no nos dejen Solos Que no se olviden Que estén feos Todavía Que hay gente Con mucho temor Que hay gente Que lo dejan Su trabajo Porque lo ven Con nosotros O Certican La política De Trabajo Que tienen Le ven Con Bajo salario Lo dejan Trabal en su trabajo Y tienen que ir En el lugar Porque todo Les pertenece A ellos En este siglo XXI Terrible La historia Sí, sí Ricardo Te agradecemos El tiempo Que nos diste Nos comprometemos Así como Te buscamos Para esta Entrevista A darle una continuidad Que exceda Lo de acá Lo vamos a hablar Con otras personas Y queremos decirte Que te abrazamos Que te queremos mucho Hasta la próxima Un abrazo grande Un abrazo grande